general eduardo zapatero sobre lo ocurrido en tierra alta quien le volverá la dignidad a los hombres acusados y retirados de sus cargos el ex comandante del ejército nacional condenó que la comunidad de tierra alta haya montado al parecer un guión para inculpar al ejército en instigar y acosar a la población civil la investigación en curso sobre la presunta incursión de soldados del ejército nacional disfrazados como disidente de las farc a la vereda bocas del manso en tierra alta córdoba el pasado 11 de septiembre está tomando un sorprendente giro de 180 grados semana tuvo acceso a varios audios que sugieren que los residentes de la zona podrían haberse puesto de acuerdo para montar un guión sobre lo ocurrido ese día en los mencionados audios se escucha a un líder local cuya identidad está siendo verificada dando instrucciones detalladas a un grupo de pobladores el propósito de estas directrices parecía ser la coordinación de versiones falsas la inflamación del ejército nacional y la amplificación de los eventos ocurridos en la zona la intención era exagerar los acontecimientos para acusar a los militares de aterrorizar a la comunidad y abusar de su autoridad todo esto al parecer con complicidad desde el grupo uniformados de miembros del clan del golpe y de una ong este inesperado desarrollo plantea interrogantes sobre la veracidad de los hechos reportados inicialmente y la necesidad de una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido ante este escándalo el general en retiro de los zapateros condenó los hechos y aseguró que la dignidad del ejército nacional quedó por el piso colombianos esto es una canalla bellaquería y muy perverso ahora quien le pedirá perdón a los soldados del ejército nacional institución amada por los colombianos quien le devolverá la dignidad a los hombres que fueron acusados y retirados de sus cargos escribió por medio de su cuenta en x los audios con el guión para inculpar al ejército a lo largo de sus instrucciones que quedaron registradas en un audio de unos seis minutos el y el local enfatizó la importancia de proporcionar todos los detalles para dejar en claro que estaban experimentando amenazas de manera continua el ejército estuvo en mi casa yo no voy a dar la mejor referencia al ejército yo qué voy a decir es que se metieron en mi casa me dañaron la puerta y a pesar de que tenía una chapa y un candado hicieron y rebuscaron sin una previa orden todo eso uno tiene que ir analizando indicó el líder de cual forma pidió que la comunidad enfatizara en decir que también llegaron a mi casa me estropearon a los trabajadores alguna cosa y dijeron que nosotros hacíamos parte de tales todas esas cosas las estigmatizaciones hoy cuenta en el audio el líder reconoció una y otra vez la necesidad de exagerar absolutamente todo unificar la narrativa de abuso a la comunidad y entregar acciones que al parecer no corresponden del todo a la realidad todas esas narraciones de los hechos que hemos tenido de dos años para acá ustedes piensan hacerlo allá de mí mientras escuchaban voces de respaldo a su lado el líder indicó claramente que el punto máximo era el 11 de septiembre ese día se pondría en marcha el plan que él mismo denominó la gota que rebasa la copa por lo que pidió ayuda a las personas que estaban para que hundieran la narrativa nosotros estamos alrededor así no estemos muchachos así no estemos con un tono de burla aseguró que tocaba aplicar lo que se conoce como inteligencia indígena en ese momento intervino otra persona que dio instrucciones sobre la forma en que se debían ubicar enseguida el líder tomó nuevamente la palabra y afirmó esta vez sin dudas que deben inventar parte de la historia puesto que él dirá algo así no haya pasado nosotros también desligamos muy cerca de la boca del manso y en esos mismos territorios en el que yo habito en el que mi comunidad habita hay tropas y no las han hecho los mismos atropellos y nos desplazamos acá porque nuestra comunidad vecina le hicieron lo mismo y nosotros estábamos alrededor y listo allá de un con el fin de establecer que todos estuvieran atendiendo las inscripciones reiteraron los hechos que debían narrar llegaron unas tropas en cabeza al ejército nacional de colombia se uniformaron como un grupo guerrillero y se presentaron y dijeron que era el quinto frente de las FARC que venía siendo como una disidencia y agregó el 11 de septiembre en la vereda bocas del manso hubo unas infracciones al derecho internacional humanitario donde un grupo del ejército nacional se disfrazó de un grupo armado ilegal mejor se presentó siendo el quinto frente de las FARC en este caso hablaríamos de la disidencia donde sabíamos que eran hombres del ejército verdad enfatizó la tenemos clara